Muy buenos días, un gusto saludarle en este martes, ya casi mitad de semana, por supuesto, me acompaña el máster del espectáculo, Jorge Portillo, ¿cómo estás? Estimada Tania, la espectacular Rendón, muy bien, con el gusto de saludarles y presentarles la información de los espectáculos. Iniciamos contándoles que Ringo Starr se encuentra en México y ya está más que listo para iniciar lo que será su primera gira por Latinoamérica. Exactamente, y donde precisamente Ringo Starr, bueno, pues ahora sí que está difundiendo el mensaje que los Beatles difundieron por años, peace and love, vamos a ver. Bajo el lema de amor y paz, Ringo Starr llegó a nuestro país para iniciar con su gira latinoamericana, ofreciendo un adelanto de lo que sus fanáticos podrán disfrutar, el exintegrante de los Beatles dijo tener altas expectativas de lo que los mexicanos lo harán sentir hoy sobre la escena Durante su encuentro con los medios capitalinos, Ringo Starr dijo sentirse comprometido a que con este tour entregará momentos inolvidables y además dejará su granito de arena en nuestro país para un cese en la violencia. Sí, 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 creo, creo en paz y amor. Así que todavía es un sueño de mí, un día puede suceder, no voy a dejarlo. Incluso que tenemos miles de años, el mundo como es ahora, con mucha violencia, un día, nunca lo sabía, podría cambiar. Por más de 50 años dentro de la industria discográfica, Ringo Starr aceptó que hoy en día disfruta de la tecnología que lo hace mantenerse vigente, algo que si en décadas pasadas hubiera existido, The Beatles continuaría dando batalla. Creo que si tuvieramos la tecnología que tenemos hoy en día, The Beatles hubiera sido torrensos. No, 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 no. Tened Diario, Abel Arrusa. Oigo, ¿usted? ¿Cualquiera pensaría que aquellos tumultos a las llegadas al aeropuerto, a los hoteles en la época de los Beatles ya quedaron en el pasado para Ringo Estar, y créanme usted que nada que ver en su llegada a la Ciudad de México, donde se va a presentar bueno, una cantidad de gente esperándolo afuera del hotel desde horas atrás chavitos, que impresione de verdad que la Beatles manía y ahora ellos como solistas, pues bien que la saben hacer es que es toda una generación, digo, tal fue el caso de Paul McCartney cuando también estuvo en la Ciudad de México también causó tremendo alboroto y bueno, pasando ya con otra información hoy se celebra el Día de Todos los Santos, y como sabemos el día de mañana, 2 de noviembre es el Día de Muertos, es por eso que en diferentes puntos de nuestra ciudad diversos altares han sido colocados en señal de ofrenda a aquellos que se nos adelantaron en el camino, sobre todo esos famosos que durante los últimos años pues ya han partido. El Monterrey el personaje favorito, según hemos notado para colocar estos altares ha sido Gaspar Enaine Capulina pues en más de un punto hemos encontrado ofrendas en su honor tampoco ha podido faltar el altar dirigido a Frida Kahlo y algunos otros personajes de nuestra historia, mi estimada Tania. Usted que nos está viendo y ya colocó el suyo aún es un buen momento para recordar a todos nuestros seres queridos pues que ya se nos adelanta. Oiga usted, y ahora con la noticia, con la novedad de que Kim Kardashian, después de 10 largas semanas de matrimonio Tania se divorcia. No, me diga. Así es, ha presentado la demanda de divorcio a su esposo, el jugador de la NBA, Chris. La más conocida de las hermanas Kardashian pidió el divorcio por diferencias irreconciliables con su pareja, con la que tuvo un noviazgo de 6 meses y de matrimonio, ya les digo solamente 10 semanas. Los dos tortolitos de los reality shows más exitosos de los últimos momentos eso sí, sin duda se casaron el 20 de agosto y organizaron una ceremonia de 10 millones de dólares en Montesino, California. Tras este anuncio de la separación Kim emitió un comunicado en el que indicó que había sido una decisión muy difícil pues esperaba que su matrimonio fuera para siempre. Algunos dicen que fueron unas imágenes difundidas donde se puede ver a Chris coqueteando con otra chica las que molestaron a la socialite pero fuentes cercanas al basquetbolista señalaron que la ruptura se debió al ego de Kim y su adicción a la fama. ¿Qué tal? ¿Sabes qué digo yo? Que todo es un negocio y que esto ya estaba previsto y las exclusivas ahora por el divorcio las bueno cobrarán seguramente millones de dólares todo está arreglado todo es un show de muy mal gusto se me hace que estén engañando a la gente de esa forma pero así es. Coincido contigo porque 10 millones de dólares costó la boda pero ellos ganaron alrededor de 18 millones o un poquito más con la venta de la exclusiva en la revista el reality y todo demás entonces digo qué mal que se presten este tipo de situaciones y ahora con el divorcio y ahí les encargo todo el dinero al que van a hacer bueno qué cosa mejor lo menos con otra información porque el ex músico pues como el caso de los Beatles ¿no? que bien les está yendo como solistas a todo este tipo de bandas que ya tienen gran trayectoria y que ahora se animan a hacerlo pues ellos es correcto oigan y hablando de conciertos y todo esto tenemos boletos para Ricky Martin atentos en el siguiente bloque les diremos cómo pueden participar para llevarse unas de estas cortesías que son pases dobles exactamente muy pendientes a las 8.50 volvemos con más información